La Lucha ¡Oye! Escucha, también estás tu lucha. ¡Oye! Escucha, también estás tu lucha. ¡Oye! Escucha, también estás tu lucha. ¡Oye! Subir la pensión mínima sacará a millones de pensionistas de la pobreza. Las ciudades deben tener derecho a la pensión completa de su pareja, porque han contribuido con su trabajo a que ésta pueda cotizar. Retrasar la edad de jubilación cierra y pasa la incorporación al mundo laboral de los jóvenes y las jóvenes que buscan un empleo. Revalorizar las pensiones de acuerdo con el IPC garantizará el mantenimiento del poder adquisitivo de las y los pensionistas. Defendemos el sistema público porque es el único que garantiza que haya pensiones en el futuro y para todos y todas. Cuando todo sea privado, quedaremos privados y privadas de todo. ¡Vivan los servicios públicos! ¡Vivan! En el movimiento de pensionistas, luchamos por nuestros derechos y por los delácidos trabajadores, especialmente de quienes están más cerca de la edad de jubilación. y a los jóvenes desventivos. La jubilación es un derecho y aunque les quede lejos, no deben perder la esperanza de alta plaza y tienen que luchar por ella. Por eso que estamos en la calle, también les queremos decir alto y claro al gobierno, a la COE, a los sindicatos que están negociando nuestros derechos, que las reformas que se deben hacer tienen que ir en la línea de conseguir que la pensión mínima sea igual al salario mínimo interprofesional. 965 euros. De garantizar como un derecho fundamental la pensión en una cuantía suficientemente. Y como cualquier otro derecho social, las pensiones se garantizan en los presupuestos generales del Estado. ¡Gobierne quien gobierne! ¡Las pensiones se defienden! ¡Gobierne quien gobierne! ¡Las pensiones se defienden! ¡Blindaje de pensión! ¡En la Constitución! ¡Blindaje de pensión! ¡En la Constitución! Bueno, ahora las compañeras zapatistas que están en la pancarta nos van a saludar. Les pasamos el micrófono para que nos saluden. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué metimos! ¡Salud! ¡Salud! ¡Gayas! Compañeros, son del Congreso Nacional Indígena. ¿Vale? Perdón por el dolor. Buenas días o tardes. Reciban un saludo del Congreso Nacional Indígena, la delegación que acompañamos a nuestros hermanos del EZLN en esta gira por la vida. Les saludamos a esta lucha que ustedes llevan a cabo en este lugar y decirles, sobre todo a los jóvenes que nos escuchan, que esta lucha que llevan ustedes, los mayores, perdón, es una lucha para todos y todas los jóvenes. Quienes que no saben que no saben que quien está definiendo el caminar de los trabajadores y trabajadoras no está abajo, no está en el pueblo, en los barrios, colonias. Está arriba pensando cómo hacer más capital, cómo tener más ganancias, cómo despojarlos de su trabajo, cómo quedarse con esas ganancias. Y por eso nosotros, los que somos parte del Congreso Nacional Indígena, nuestra lucha también es por todos y todas. Y que no solamente es para México, es para todo el planeta. Porque los que tienen el dinero y el poder son los que deciden qué hacen con nosotros, con nuestro trabajo, qué hacen con nuestros bosques, nuestras aguas, nuestras tierras. Y por eso levantamos la voz y decimos, tenemos que hacer una lucha conjunta entre trabajadores del campo y la ciudad, entre pueblos indígenas, entre maestros, entre doctores, entre jóvenes y mujeres, tenemos que construir otras formas organizativas donde quepamos todos y todas. No va a venir de arriba el cambio, va a venir de abajo. Tenemos que irla armando entre todos y todas y por eso los jóvenes tienen un trabajo importante porque no está asegurado de sus hijos. Tenemos que hacer una lucha conjunta, tenemos que buscar ese cambio conjunto, hombres y mujeres, si no, no va a ser una lucha completa. Entonces, hermanos y hermanas, les saludamos los que están aquí presentes en esta lucha tan digna que llevan y que es una lucha que es para los que vienen atrás. Entonces, por eso es admirable y decir de parte del Congreso Nacional Indígena de México, reciban un saludo y decir que los vamos a llevar presentes en nuestras tareas que tenemos allá en México. Muchas gracias. ¡Bravo! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva los pueblos indígenas! ¡Viva! Bueno, oye, para terminar, decir solamente unas palabras. Esta manifestación la hemos organizado junto a todas esas banderas, compañeros, organizaciones políticas, sindicales, ONGs, etcétera, que han apoyado, apoyan y participan y además se ha sumado a un manifiesto que hemos hecho público a través de los medios de comunicación. Bueno, estamos aquí, fundamentalmente hoy, contra las rebajas de las pensiones, por una tensión mínima igual al salario mínimo y en defensa de las pensiones públicas. Por eso, cuando decimos que estamos contra la rebajas de las pensiones, decimos también que la pensión mínima se ha de subir como mínimo hasta el salario mínimo interprofesional, 965 euros. También decimos que las dudas tienen derecho a sonar el 100% de la pensión del marido. Han trabajado y han colaborado, como todos, para levantar este país. Decimos que repasar la edad de jubilación hasta los 67 años supone que ese 40% de jóvenes que no tienen trabajo, que no tienen trabajo, tengan que seguir mirando las obras. Defendemos remalorizar las pensiones con el IPC real. Nos están engañando otra vez, el IPC va a bajar el 6% a final de año. Y ese mismo IPC no es el que se van a subir las pensiones, ni siquiera los salarios a los funcionarios, ni a los trabajadores públicos. Se les va a subir la media de los últimos 12 meses, es decir, un 2,7% aproximadamente. Ya estamos perdiendo este año un 3% de nuestro poder adquisitivo. Y le decimos al gobierno, estamos altos de rebajas de las pensiones. Defendemos el sistema público porque es el único que garantiza que haya pensiones en el futuro para todos y todas. Y de nuestra lucha depende que esas pensiones para todas y todas en el futuro sean pensiones dignas y suficientes. Decimos que la privatización no ayuda en nada al pueblo trabajador. Cuando todo sea privado, quedaremos privados de todo. Solo el dinero servirá para comprar lo que hoy son nuestros derechos. En el movimiento de pensionista luchamos por nuestros derechos y por los trabajadores y las trabajadoras. Y especialmente de quienes están más cercanos a la edad de jubilación. Y a los jóvenes les decimos, la jubilación es un derecho. Y aunque les quede lejos, no deben perder la esperanza de alcanzarla y tienen que luchar por ella. Por eso estamos en la calle. Por lo justo, por los que vienen detrás y por los del futuro. Por eso estamos aquí. Por eso seguiremos gritando siempre. ¿Gobierne quien gobierne? Las pensiones se defienden. ¿Gobierne quien gobierne? Las pensiones se defienden. Las pensiones no se venden. Se defienden. Las pensiones no se venden. Se defienden. Blindaje de pensión. En la Constitución. Blindaje de pensión. En la Constitución. Blindaje de pensión. En la Constitución. Bueno, compañeros, para terminar, vamos a cantar el Viento del Norte. Y lo que pedimos es que esas voces privilegiadas siempre hay que se acerquen al micrófono y que empiecen acá. Esa compañera de Castro, ese compañero de Camargo, todos estos, ¿eh? Venir para aquí para cantar. Mariano. 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 Que no sabe dónde está. Hola a todos. Soy de Castro. Hola. No se te nota. No se te nota. No, soy de Bilbao, ¿eh? Pero viva un Castro. Vamos. No, bueno. Pero cantar todos con nosotros, ¿eh? Todos, ¿eh? Todos. Venga, Luis. A los dos. A los dos. A los dos. A los dos. Me mueran murmullos del río y del monte. Con lluvia de mayo me quiero mojar. No se te nota. Voy a correr como el lobo en la noche. Voy a correr, pretendo sentir toda tu inmensidad. ¡Opa! Me guiará la luz de un rayo de luna, la clara del alma al amanecer. Me llena de vida toda la hermosura de esta tierra verde que aprendo a ver. Quiero saltar de la rama de un nombre, gritar tu nombre y echar a volar. Tengo la fuerza del viento del norte y esa bravura que viene del mar. Un puño de tierra, de arena o de nieve, hacen tan pequeño lo poco que son, que a veces me alientan y otras me lleven. Yo vengo de ti, yo vengo de ti, yo vengo de ti y no sé dónde voy. ¡Opa! Quiero saltar de la rama de un nombre, gritar tu nombre y echar a volar. Tengo la fuerza del viento del norte y esa bravura que viene del mar. Quiero saltar de la rama de un nombre, gritar tu nombre y echar a volar. Tengo la fuerza del viento del norte y esa bravura que viene del mar. ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡Arriba, pensionistas! ¡Arriba, pensionistas! Bueno, vamos por finalizado el acto y vamos a presentar los medios de comunicación. Gracias.